¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Wiz Enrique de MLB The Show en español. En el día de hoy tenemos el debut de la carta más cara que tiene MLB The Show en estos momentos y se trata de la carta de Eli de la Cruz, esta carta que MLB The Show lanzó por motivo del ciclo que hizo el 23 de junio del 2023 así que el pana Eli de la Cruz es la carta más cara que tiene el juego y le vamos a hacer el debut. Aquí tenemos los atributos, 125 de contacto vs. derecho, 112 de contacto vs. zurdo, 125 de poder vs. derecho, 104 de poder vs. zurdo, una visión de 91, disciplina 108, clutch 125, el fildeo 92, el brazo 99, precisión del brazo 90, reacción 93, velocidad todo al máximo. Así que vamos a ver qué hacemos en el debut de Eli de la Cruz. De último y no menos importante mi gente será nuestro primer bate, seguido por Peterson, Josh Donaldson, Corey Seager, Ketel Marte que también está haciendo su debut pero quien está llamando a la atención aquí es Eli de la Cruz. Tenemos a Kai Tucker, Gary Sánchez, Enrique Paulino Jr. que no se podía quedar y el capitán que no se va del equipo, Derek Jeter. Vamos en la casa mi gente, eso me gusta y en el montículo llevamos al coge palo de Jacob de Grom. Vamos a ver, espero que el rival no me mate, que no me lo masacre al pobre Jacob de Grom. Y bueno, él va en el montículo con el zurdo de Tampa, Shane McClanahan o como se pronuncie, creo que es así. Así que let's go, que se cante play ball, 205 de averaje con el capitán de todos los tiempos de los Mets. Y vamos a empezarle con un slider, vamos Jack de Grom. Ok, swing a la brisa. Vamos a ver, tiene el swing rápido, vamos con otro slider, se me va a quedar en el medio y rompió bien y swing en blanco. Ok, vamos con otro slider ya que el tipo tiene el brazo aceleradísimo. Y es sentenciado, dibujando. Cambié el color del uniforme a como antes lo usaba. Yo siempre paro cambiando eso del color del uniforme, así que no se acostumbren a verme con un mismo color. Siempre ando cambiando, pero creo que este será el final de MLB de Show 23, el último uniforme que cambiaré. Así que F en el chat, hit del super Ken Griffey Jr. Swing a la brisa, ni la vio. Swing a la brisa, ni la vio. Ahora vamos a tirarse la pegada. Swing a la brisa. ¡Foul, foul! Ok, ey, ey, ey. Otra vez vamos, recta pegada en los codos. Ok, Enrique Paulino Jr., elevadito el queche, abre las manos, ya lo pidió y es de él. Bien, de Grom. Ok, vamos a ver con el poderoso Mike Piazza. Se fue a robo. Vamos el tiro. ¡Ay, la bestia! ¡El animal! ¡No le coja! ¡Ey, di que se! ¡Di que se! ¡No juego! ¡No güey, bro! Vamos a ver esto, vamos a ver esto. Se merece una repetición esto. Ok, vamos a ver. Miren eso, miren eso. Duró mucho Seager para bajar el guante. Miren, tiene la bola, tiene la bola. Y miren eso, ve. Uno, dos, tres, cuatro. Dejó que llegara. Miren eso, fue lenta la reacción de bajar el guante de Seager. Pero el tiro llegó con un tiempo de más. Con tiempo de más llegó el tiro. F. All right, let's go. Lo tenemos. Otro slider. All right, no le hizo swing. Mike Piazza tiene el swing atrasado. Vamos con recta. ¡Potente! Le dio adelante. Bueno, fue atrasado. ¡Vámonos, brother! ¡Siéntate! Ponchado. El pana dio un hit. Se quedó atrás en casi todos los turnos. Y bueno, el debutante, Eli de la Cruz, entrando a la caja de bateadores. Ahí lo tienen. A ver qué le hacemos a Shane McLaren. Han, Han, como se pronuncie. Ok, slider hacia adentro. Vamos, Eli de la Cruz. A debutar por todo lo grande. Bueno, Eli de la Cruz le da potente de frente al right field. ¡Wow, señores! Ahí estaba Ketel Marte. Le dio bien, ¿eh? Hay que decirlo. Fallé, pero le di en la cara a la pelota. Excelente swing. Swing atrás aquí de Peterson. 99 millas por hora a la recta. En el suelo ahora la curva. A ver, hay que batearle. Yo sufro de no batearle bien a los zurdos, así que F total. Foul hacia atrás, circuit changer. Vamos. ¡No! Un gran rompimiento de ese slider y Josh Peterson es historia. Vamos a ver ahora con Donaldson. En el suelo. El pana, pues, lanza mucho el picheo bola, ¿eh? Vamos. No, le di mal con la punta del bate, muy adelantado. De uno, dos, tres, nos fuimos en este episodio. Ok, se le metió debajo. Ketel Marte, que está debutando también. Debajo de la bola y captura. Excelente. Me gusta el uniforme. ¿Cuánto ustedes le dan a ese uniforme, mi gente? Déjenme en calificación de mi uniforme. ¿Cómo lo ven? Si le gusta, si no le gusta. Creo que me gusta. Está lindo. Swing a la brisa. All right. Venía con el swing súper adelantado el pana. Se está adaptando la recta y el slider. Y ahí le da bien al circuit changer de DeGron. Así que F total. Vine con la F total, señores, hoy. Así que F. All right, Ketel. Que corre bien. El pana tiene averaje de 200 con todo el mundo. No sé cómo batea tanto. Ey, miren eso. Con todo el mundo, averaje de 200. Creo que el problema es DeGron aquí, ¿eh? Tiene mal a Hon. Así que vamos a tirar segunda. No iba a sacar a nadie. Y esa canción ahora. Y esa canción ahora. Ok. El pana no batea. Así que vamos a quitarle este pitcher. Porque en verdad no vamos a perder este juego. No vamos a perder este juego porque DeGron está pichando. Así que F. Hay que poner a calentar a todo el mundo porque DeGron es el fallo. Porque si el pana batea con todo el mundo 200, ¿qué hace bateándome como un loco aquí en este juego? Digo yo, porque la lógica hay que usarla. Hay que le batea a DeGron. Ok. Una recta pegada en los codos. Swing atrás. Siéntate, brother. Tres hits lleva el pana en dos innings. Vamos allá. Zurdo versus zurdo. Corey Seager. No. Tira más bola que la Rowling, este rival. Vamos allá. Eso es hit. Vamos allá. Let's go. ¿Qué zurdo llevo? Corey Seager, la mejor carta core que hay. Creo que la de Ken Griffey es un ching mejor, pero Seager para mí, la joyita, señores. Corey Seager. Ketel Malte que está debutando también, pero el hombre no es tan relevante. Bueno, sí, batea más que el relevante debutante que tenemos. Quédate en segunda tú. Tú en primera. Empezamos a afilar los bates. Ya tenemos gente en segunda y primera. No hay out. El debutante Ketel, pues dando de qué hablar. Yo menopreciándolo. Al bate de Kai Tucker. Adentro. Tenemos mucho zurdo en la alineación, ¿eh? Ok, bien. Cogemos ese picheo. Una bola, un strike. Bueno. Kai Tucker en dirección hacia el right field. Y olvídense de ella. ¡Honron de Tucker! ¡Let's go! Recta, medio a medio. A Tucker no se le puede pichar eso. Y el juego está a tres carreras por una de una vez. Alto. Dos y dos para Eli de la Cruz. ¡Ah, no! Bueno. Este debutante vino con presión, al parecer. No hará nada. A pesar de ser la carta más cara del juego, es quien está haciendo menos en el partido. Recta en la esquina de afuera y alta. ¡Vámonos, brother! ¡Siéntate, ponchado! Eli de la Cruz. No batea, pero el guante y el brazo ready en tercera. Out el Super Guerrero Junior. Al bate el pana. Este es el martes que tiene hit ya en el partido. Swing a la brisa. Lo pasó. ¡Oh, en uno! Ok. Swing a la brisa. No balls. Él la recta no la ve muy bien. Entonces, al slider le da. Y entonces, al circuit changer le da. Y ahí le dio la recta. Ahí son los ajustes. Quete el martes. De quete el martes a quete el martes. No puede ser triple. Vamos. Que no sea triple esto. Vamos. Bien. Bien. Por lo menos está en segunda. Hay un out. Schwarber. Ok. Lento. Por segunda, perdón. Seager. Ok. El pana está en tercera. ¡Oh, no! Yo vi todo. Lo vi claro. Que se fue. Pero yo fui a tirar a tercera en vez de tirar a primera. Me la hizo el pana. Siempre me la hacen. Yo me duermo con la bola. Cuando la bola está en el cuadro, me duermo. Y yo le di a tirar, pero fue a tercera. Pero ya no había tiempo que hacer ahí cuando cancelé. Con el tiro. Ah, ok. Ok. Vamos, vamos. El tiro. El brazo. Safe. Oh, my God. Con hielo. Me la hizo el rival. Creo que se va a robo. Se fue a robo. Picheo franco. Paulino. Ok. Ven. Bien. Me la hizo, señores. Pero ahora ya sabía que cuando el tipo empieza como medio rápido. Se quieren acelerar. Pero entonces la cosa, si tú piensas, no le salen. Yo sabía que se iba a robo, por eso tiró un picheo franco. Y lo capturamos. Hay que hacer más carrera. Al parecer el pana es como que medio relajado. ¿Cómo le dan a esos picheos? Es un picheo en el suelo y le dan, dique. Ahí eso tiene que pasar siempre. Vamos. Misil a primera. Creo que tú coges con la pelota, muchacho. Así es que tiene que funcionar una curva. Si le hacen swing, no darle porque la curva va en el suelo. Así es juego. Aprende. Vamos. Estamos en el debut de Eli de la Cruz, donde no ha hecho nada. Ay, Dios mío. Curva. El slider peligroso ese. Ahí está. Yo sabía desde que lo dibujé que se iba a quedar demasiado amarillo. Tenía ese circulito. Tengo que decirle, mi gente, que este domingo estaré en directo en mi canal de Twitch llevando la final del torneo comunitario de MLB The Show 23, en el que ustedes han visto que San Diego Studio ha subido una imagen mía promocionando un torneo. El viernes en mi canal de Twitch es la final. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal de Twitch. Bueno, síganme. Link en la descripción. Está esperando recta. Ay, Dios mío. Y mira lo que tiré. Vamos, vamos. Evítame que se anote. Evítame que anote. Que está ahí, ¿eh? Se empató. Este juego va perdido, mi gente. Perdido. Me batea todo lo lento. La recta lo único que anda perdido. Y ahí lo vimos. Pero a veces se le ajusta la recta. Entonces, no sé cómo picharle. Y se queda el picheo. Eso es out. Mira eso. Mira eso. Mira eso. ¿Cómo no le llegó? No, 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 no. Ya, mi gente. ¿Cómo no le llegó tocker a ese picheo? ¿Cómo no le llegó? Oh, my God. 4 por 3. Perdiendo el juego. Le dio mal el capitán. Se está elevando mucho el batazo. Ahí está el Raifi. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? No le llegó el... Vamos para tercera, para tercera, para tercera, para tercera. De cabeza. Virado allá el Raifield mareado. No sé qué le pasó. Por lo menos un break a nuestro favor. ¡Uy! De la cruz. Vamos, que no me voy a hacer cuenta que tú eres que estás debutando. Y me tiras recta. Lo que yo estaba buscando de hace rato. Los peores 500.000 stups gastados en mi vida. Con Eli de la cruz. La peor inversión que hago en una carta. Eli de la cruz se llama. Eso es algo que tiene que hacer Eli de la cruz. Pero no lo hace. Bestial el palo de Pearson. Oh, my God. Con hielo. 443 pies de distancia. Viramos el marcador. Vamos allá. Corey Seeger en dirección al Wisp Park. Vámonos para la calle. Corey Seeger. 450 pies de distancia. Perfect. Perfect. Dos balas relevar aquí. Debutando también. No lo había usado. Vamos a poner otro derecho a calentar. No, está cansado. Vamos con... Jansen. Kelly Jansen a calentar. Corre adentro. De una vez para empezar al diente. Caliente. 101 millas ese quarter. Corre adentro. All right. Vamos allá. Let's go. Ya veo que hay problemas para el rival. Batear ese quarter. Uy, uy, uy. Yay. Se me quedó ese picheo. El capitán. Retira en primera a Jackie. De uno, dos, tres. Doval. Let's go. El hombre que tiene ya. Honron de tres vueltas. Uy, le di mal. Le di mal. Tira como incómodo. Aunque se ve fácil de batearle días. Ay, ay, ay. Seeger. En dirección hacia el right field. Honron de muchos pies de nuevo. 410. No fue tanto. Segundo de la noche para el super talker. Oh my God con hielo. Muchos palos en este video. Y Gary Sánchez por el center field. Atrás del center. Es el Ken Griffey. Atrás del center. En la zona de seguridad. Y captura. Bueno, ahora por el medio del terreno. Le falta el honron para el ciclo a Derek Jeter. Y viene la decepción hasta el momento del video. Y de MLB de Show 23. Al bate. La decepción. Eli de la Cruz. Ok. Adentro. Vamos a ver. La decepción bateando. En el suelo. Eli de la Cruz. La decepción por todo el left field. Paul. Oh, Dios. Ok. Eli de la Cruz. El jizito milagroso para salvar el debut. El jizito milagroso. De 4-1 Eli de la Cruz. Y le di mal. Oh, Dios. Con hielo. Vamos allá, mi gente. Al bate Pearson. Y viene Chatman. Ahí le dimos mal. Buen picheo otra vez. Circuit changer. Y me dominó el pana Chatman. All right. Talker. 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 Ahí está. Y captura. Ahora. Oh, my God. Con hielo. Vamos a ver aquí este enfrentamiento. Ay, Dios mío. Espéralo. Espéralo. Donaldson. Espéralo. Que no ha hecho nada. Mi favorito en el episodio. Ahí está. El favorito de la casa. Por toda la banda contraria. Honrón bestial. ¿Cuántos honrones van? Déjame el comentario en la caja de comentarios. Díganme cuántos honrones van en el partido. Uy, ni la vi. Ay, ¿cómo le dio a eso? No. Se me quedó en el medio. ¿Qué traíste, Jansen? No trajo nada, Jansen. Dios mío. 8 por 7 el juego. Oh, my God. Con hielo. Se va del juego, brother. Se va del juego. Vamos por una crochet. Ahí está. Bien. Let's go. Se fue el octavo con tres vueltas para el rival. Hay que hacer por lo menos una más ahora en el noveno. Vamos allá. Enrique Paulino Jr. Por todo el left field. No se va. Sí, señor. Se fue. Ok. La carrerita de ponerme un chín cómodo. Un chín cómodo. Esa fue. ¿Cuántos honrones van en el juego? ¿Cuántos honrones van? Le falta honrón para el ciclo a Derek Jeter. Le falta honrón para el ciclo. Ay, sinker pesado. Ay, Dios. Vamos allá. El debutante. La decepción de 4-1. No bateo con Eli. Con Eli le doy como si fuera una doñita sin ofender que está viejísima, que no puede batear, mi gente. Eli de la Cruz. La decepción. En el medio, ¿no? Vamos allá. Capitán. Derek Jeter. De capitán a capitán. He's out. Ok. Un picheo. Dominado. Dos picheos. Dos outs. En el partido. Bueno, en el noveno. Ok. Al parecer, vamos encaminado a la victoria. Falta un out. Ganando por dos. Suelta a Gouche. Swing a la brisa. 0-1. All right. Ok. Lo tenemos. Ahora vemos con la rectota pesada. En la esquina de afuera y alto el picheo. Gouche. Siéntate. Y es historia, señores. Gran partido. Excelente juego. El debutante se fue de 5-1. Con un sencillo dado malísimo. Después la ofensiva estuvo grandiosa. Todo el mundo batió. Todo el mundo excelente, mi gente. Espero que les haya gustado este debut de Eli de la Cruz. Ganamos 9-7 con 14 imparables. Ganó Jacob de Grom. Salvó Gouche. Perdió McLarenhan. O cómo se pronuncia. Creo que fue eso lo que vi. Y bueno, ahí tenemos el resumen. El palo de tres vueltas de Tucker. Y bueno, mi gente. Excelente video. Si les gustó, no olviden un fuerte like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y como siempre digo, de este lado... ¡Expido! ¡Adiós! Gracias por ver el video.